Bueno, antes que nada, quiero dar las gracias a Dios que me permite poder expresarme en este momento. Y pues sí, fue una jornada muy grande, una jornada que entra prácticamente todo el pitón, un costado de mi cuerpo e intenta salir del pueblo por el otro, pero la piel ya nos lo dejó que saliera. Y bueno, ahí metí 40 centímetros y otra de una trayectoria de 20 para adelante. Una jornada que traigo en la axila abierta y bueno, dos golpes, ¿no? Pero bueno, pues la realidad es que son tardes en las que Alberto Huerta me apuesta. Siempre he sido un torero con hambre, con vergüenza todavía. Siempre creo que me ha metido mucho la idea de triunfar y en ansias de triunfar. Y buscar ese triunfo, pues bueno, salió de esta suerte, de una suerte en el torero muy peligrosa que es la que esta que te dice que vas por todo, ¿no? Yo realmente no quería salir de esa plaza fracasado o de esa sin un triunfo. En el primer torero no se me había dado las cosas bien, yo lo sabía, creo que nadie. Y en el segundo había que, es que entregarse en cuerpo y alma. Y es lo que yo hago en mi vida, entregarme a esta profesión, en cuerpo y alma. Pero bueno, vino el percance. Pero lo hiciste con la sede de triunfo, como lo mencionas. Esa suerte no cualquiera la hace, solo los grandes. Y bueno, tú te quisiste llevar la tarde, por eso arriesgaste todo, incluso tu vida. Así es, así es. Ya había habido una oreja por cada uno de mis alternantes. Y faltaba yo. Y ese era mi todo. Y era el momento, y era la plaza, y era el lugar. Y era, al final, para morir nacimos, ¿no? Y qué más bonito que pueda ser como torero. Claro que yo no busco morir. Pero si arriesgar mi vida es para triunfar, y también se puede morir. Pues bueno, de una, de cualquiera de las dos, algo ganamos, ¿no? Y bueno, y en tu regreso, tú quieres una victoria que te... Que bueno, que pase más allá de las fronteras del país. Exactamente, fue regresar, después de cinco años de ausencia, cuestiones personales, sobre todo la muerte de mis padres, ¿no? Y en serio, que el momento de tomar la decisión de ir a un cárcel, sabes que es algo muy difícil. Sabes que, a pesar de que técnicamente eran las cosas bien, pues depende mucho del todo, ¿no? Como salen tan rápido, con esa fuerza, y enteros completamente, muchas veces no obedecen, como fue el caso. Y bueno, pero también sabes que... que si logras pegar la larga, por eso es tan difícil pegarla, pues también es... en la plaza explota, ¿no? Claro. Entonces, yo siempre he salido a torear para... para servir a la gente, para poder expresar, que la gente se emocione, que la gente disfrute. Para mí el toreo es un sentimiento íntimo que se hace colectivo. Y eso es lo que hago. Eso es lo que haces. Te puedo preguntar, ¿quién es tu santo el que te cuida? ¿En quién crees? ¿En quién tienes fe? Bueno, la realidad es que... creo mucho en... obviamente creo en Dios, ¿no? Un ser supremo que me cuida. Un ser supremo que me cuida. Y ya como santos, pues son muchos, todos. Pero sobre todo, dos santos y dos ángeles, que son mi ropa y mi mamá, ¿no? En ellos, pues sé que... que es su espíritu, sé que es su energía. Me sigue amando, me sigue protegiendo. Estuvimos a dos centímetros de que pasa después no por la horta, pues ya se ha sido mortal. Yo creo que esos dos centímetros, pues uno fue de mi mamá y otro de mi ropa, que desviaron ese cuerno y ahora estoy aquí. ¿Los nombres de tus papás? El papá fue el matador Víctor Huerta. Y mi mamá Pilar. Gracias, gracias. Bueno, por último, te quiero dejar descansar, no te quiero cansar. Un mensaje que le quiero dar a la afición de Reynosa y de México, porque todos están pendientes de ti. Bueno, pues sobre todo que... que sepan que para mí es un orgullo pertenecer a una dinastía, ser un huerta. Y que José hace una carrera, un figurón del Torero a base de sangre, de sudor. Mi padre también, Torero mucho, incluso en esta plaza, Torero. Entonces, y nunca se echaron para atrás. Siempre hay que ir a más, hay que triunfar. Entonces, que sepan que Víctor Huerta, ese es un hombre comprometido con su apellido, con mi carrera, con mi pasión. Y siempre he salido a... y salí a buscar el triunfo. Aún así, pues este es la vida. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias.